¿Qué pasa? Las gemelas Butler, Abigail y Gabby. ¿Las conoces? No, pero las he visto por ahí. ¿Qué pasa? Salieron ayer a pescar y no han vuelto. La orilla del lago es bastante segura, si no, se acercan a la ciénaga. Ese es el tema. No estaban en Lost Lake. Se fueron hacia el este, por el río Metolius. ¿En qué coño pensaban? Vale, veré si consigo localizarlas. Deacon, muchas gracias. Ah, que sí. Esto está jodido. Eh, tío. Deja que te abra. Deja que te abra. ¡Ah! ¡Esto es! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Gracias! El sofá... ...no ha de llevar... ...me ha hecho... ...no tiene tan mala quinta... ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ataca! ¡No te cubro! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay! 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 ¡Ah! Ha sido fácil. ¿Y ahora qué? ¡Más fuerte! ¡Mierda, joder! ¡Dios mío, Abigail! Al menos te llevaste a uno contigo. Ricky, encontré a Abigail. ¡Menos mal! Estaba... No, no, no. Ya está muerta, Ricky. Lo siento. ¡Ah, mierda! Sigo buscando a Gaby. Y si está aquí fuera, la encontraré. Vale. Gracias, Dick. Corto. Gaby, no pasa nada. ¡Eh, eh, eh! No tiene daño. Me envían aquí. Mataron a mi hermana. Mataron a Miguel. No, lo sé, lo sé, lo siento. Solo tenemos que volver al campamento. Vamos, conmigo. No, no, no. Puedo sola. Yo puedo. Vale. Ve, ve. Andrés es... No, soy... No, no. Voy a empezar. ¡M anchas! ¡Muchas! Gracias por ver el video.